¿A usted qué le parecía esta convocatoria? Yo creo que hay que pagar. Lamentablemente no es culpa nuestra la que pasa, pero bueno, no nos queda otra, si no vamos a ir presos, como pasó el fin de semana. A pagar. Y sí, porque si no, no te dejan subir. Por eso tu propuesta sigue siendo la de no usar. Era no usar el colectivo. Igual sé que muchos iban a ir por el lado de tratar de no pagarlo y se estaban organizando también para eso. ¿Qué pasó? ¿Hay alguien que no quiere pagar? Puede ser. Sube la gente, ¿no es cierto? Y están informados y dicen que no tienen que pagar y no pagan. ¿A dónde fue el hecho? En la parte de José Nacodía. ¿Y cuánto pasan tiempo viajaste vos con los pasajeros sin pagar? Claro. ¿Avisaste a la empresa ahí? Y ellos informan a la policía, ¿no es cierto? Que se ocupen ellos. ¿Acá bajaron? Acá bajaron. Ya arribé bien. Aunque es incipiente, la organización de los usuarios del transporte urbano parece insinuarse. No muchos, pero algunos intentaron viajar sin pagar el pasaje, tal cual la convocatoria a través de las redes sociales. Yo lo que estoy diciendo es que puede estar enojada la gente todavía. Yo no le voy a dar la razón a él si yo perdí tres días de trabajo. ¿Quién me lo paga eso? ¿Usted? ¿Él? No me lo pagan ellos a mí. ¿Pero por qué no participó entonces? Y hasta este momento yo estoy llegando tarde a mi trabajo. Bueno, pero si le da la razón a los que no pagan, ¿por qué usted no participó? No, no tengo por qué participar, pero veo ahora que él está dando la razón al público. Pero no le da la razón a los obreros que llegan tarde al trabajo. Tendríamos que hacerle al jefe de la UTA, no me acuerdo cómo se llama. A Peñalosa, que tiene unos humos bárbaros y no se da cuenta que nosotros lo que nosotros ganamos, no es ni la cuarta parte de los que ellos ganan.